El siguiente año, Utilities Aruba, Junto Cueb y Elmar, lo tiene tarea para ejecutar el Plan Nacional de Energía de Gobierno para lograr con los meses de producir 45 para 50% de los energías, cual está limpio, renovable y pagable. Y para 2050, nos lo logra de tal climat neutral. Esta, cuando nos ha logrado eliminar toda emisión de CO2 en el mes, cuando nos tiene suficiente producción de energía limpia para compensar la cantidad de CO2 emitir. Esta, pues ahí, nos gobiernos, ya ha logrado interesar la compañía de gas natural Eagle LNG para suministrar web Aruba con gas natural como el fuel de transición. Ahora, el siguiente paso está para anunciar que nos está expandiendo nuestra capacidad de energía de viento con el anuncio oficial aquí. Así que pronto, nos lo llama Ayo, en el HFO, y bueno venir en un futuro de energía más limpia, renovable y con preestabilidad. Tú eres aquí, está bueno para nuestra economía, nuestra salud y bueno para nuestro planeta. Pese a ver, está con gran honor, un día grande y valioso para Aruba, con nuestra anunciada y de dos parques de Molina, Aruba.